En este problema, otra vez, estamos buscando el total, entonces vamos a sumar las partes, pero hay tres partes. Yo noté en Maps Testing que muchas personas tenían dificultad cuando tenían que sumar tres números. Les voy a mostrar dos diferentes estrategias. Las dos van a usar algoritmo para sumar tres números. El primero es igual con dos números, pero vas a sumar las unidades. Cero más seis más seis es doce. Entonces voy a poner mis unidades aquí y mi decena aquí. Dos más uno es tres, más uno es cuatro, más tres es siete. Setenta y dos. La otra manera es partir este en dos problemas. Entonces, veinte más dieciséis más treinta y seis. Cero más seis es seis y dos más uno es tres. Entonces, ahora este treinta y seis va aquí. Seis más seis es doce. Tres más tres es seis con uno más setenta.